Un adolescente de 16 años falleció en la clínica Sinais Vitaes de Bosconia tras sufrir un accidente de tránsito cuando se desplazaba como conductor de una motocicleta el pasado 30 de mayo en el barrio Alto Prado del municipio de Curumani. El accidente se habría registrado el pasado 30 de mayo en la calle 11 entrada del barrio Alto Prado del municipio de Curumani Cesar cuando se desplazaba como conductor de una motocicleta y chocó contra un vehículo. El menor fue trasladado a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia en donde luchó por seis días por su vida hasta que su corazón se apagó la noche de este domingo. La inspección técnica al cadáver fue adelantada por la Dirección de Tránsito y Transporte del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.